3min Calistenia Hoy en 3min Calistenia te vamos a enseñar a ponerte de pie en barra que puede dar mucho miedo pero te aseguramos que es más fácil de lo que parece. De todas formas es bastante recomendable tener suficiente experiencia en las barras y estar acostumbrados y sentirnos cómodos al hacer otros trucos. Lo primero de todo, como en muchos otros trucos, vamos a necesitar hacer un pop de cadera. Para ello vamos a encoger nuestros brazos y llevaremos las piernas hacia adelante para después estirarlos y llevar las piernas hacia atrás. De esta manera vamos a ir ganando impulso pero lo último que tenemos que hacer es que nuestra cadera levante nuestro culo y las piernas puedan ganar altura. Una vez hagamos pops con suficiente altura vamos a empezar a apoyar un pie en medio de la barra sin soltar las manos. A partir de aquí intentaremos hacer rebotes en la barra apoyando la suela y no solo la punta del pie para ir acostumbrándonos al movimiento que tenemos que hacer. Y a partir de este punto es decisión vuestra si continuar de esta manera o utilizando los dos pies. Nosotros os recomendamos esto último para que no os mal acostumbréis a utilizar tan solo uno. Una vez usemos los dos pies vamos a intentar soltar las manos antes de que toquen la barra para conseguir aún más altura y empezar a rebotar hacia atrás para practicar el movimiento sin que todavía estemos de pie en la barra. Si estáis atascados con el truco quedaros hasta el final del vídeo porque veréis uno de los secretos para conseguir sacarlo de manera rápida. El primero de los errores es que nuestro pie se resbale o no dé a la barra y por lo tanto nos demos en la espirilla. Es casi inevitable y más de una vez te va a pasar por lo que tienes que estar muy atento para volver a agarrarte a la barra con las manos o incluso hay gente que lleva protecciones en las espirillas. El siguiente error más común es estar atascado en el movimiento cayendo todo el rato hacia atrás. Una de las posibilidades es que tengas miedo y la otra es que tu espalda esté demasiado arqueada y tu pecho siga detrás de la barra. Por lo tanto a pesar de que apoyes los pies no estás queriendo ir hacia delante y no puedes estar encima de la barra. En la mano de este error os vamos a dar un consejo si estáis a punto de sacar el truco pero os atascáis y es que tenéis que pensar en caer hacia delante y no hacia atrás. De esta manera es mucho más probable que acabéis encima de la barra dado que vais a echar inconscientemente el peso hacia delante lo cual significa que podáis estar de manera más estable encima de la barra. Esperamos que os sirva de ayuda y que saquéis pronto el truco y nos vemos en el siguiente vídeo.